lo que pretende en esta gente, buscar, digamos, un enemigo cuando son verdaderamente, o un culpable cuando los culpables verdaderamente son ellos, que están detrás de la trama, ¿no? Exacto, eso es lo que busca una falsa bandera. No tengo evidencia, yo obviamente no tengo evidencia de que esto es o no es una falsa bandera. Yo digo que tiene la apariencia, una apariencia muy alta y una probabilidad muy alta de que sea posiblemente una falsa bandera, porque me parece altísimamente improbable que las medidas de seguridad de correo y del ministerio no funcionen. ¿Qué es lo que buscan estas falsas banderas? Si es que es una, mira, buscan la simpatía, buscan presentarse como víctimas, buscan presentar al mayor enemigo como el malo, criminalizar la ideología del malo, de los que ellos creen que es el malo o su peor enemigo. En este caso sería el PP y Vox, criminalizarlo como fascistas, como cómplices de la violencia, como cómplices del terrorismo, etcétera, etcétera. Están tratando de presentarse ellos como los buenos, como las víctimas, como los que están siendo perseguidos y amenazados, buscar la simpatía del pueblo. Miren, hay que recordar que muchas veces las masas, por decirlo así, se dejan llevar por lo que escuchan, por lo que ven, se manipulan por los sentimientos y si todos los medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en internet, dicen lo mismo, con la ayuda de la censura de las redes sociales, que promueven también ese mensaje, es posible que tenga un efecto, que mucha gente cambie su opinión, que mucha gente vea, caiga en la trampa, por decirlo así, y se dejen ser manipulados. Eso fue lo que pasó aquí en Estados Unidos con Trump, el Times lo aceptó, la operación, la campaña de guerra psicológica, de manipulación mediática, más grande jamás en la historia, ni siquiera en la Unión Soviética. Había habido una guerra de propaganda tan intensa, tan profunda como en Estados Unidos, para hacer que la gente odiase a un candidato y mirase con simpatía al otro. Desgraciadamente existe ese peligro en España. Yo lo que recomiendo humildemente es que, si es que es una falsa bandera, que dejen de hablar mucho de ella, porque cada vez que se sigue hablando mucho de esa falsa bandera, beneficia, en este caso, al creador de la falsa bandera, y beneficia su mensaje de hacerse pasar por víctima. En este caso, Pablo Iglesias y la ultraizquierda de Podemos.